El municipio de Talgo en el departamento de Lempira ha celebrado su feria patronal. Este fin de semana se ha desarrollado la coronación de su reina de la feria en medio de una multitudinaria participación de la población que aplaudieron la coronación de su nueva soberana en Talgo Lempira. Así se expresó Liliana García I, reina de la feria, quien aseguró sentirse feliz de ser la nueva reina en Talgo Lempira y que representará a su pueblo con mucho orgullo. Feliz porque es una meta más a la que me propuse y gracias a Dios todo me salió bien. El mensaje para toda esa bonita población que la ha apoyado, que ha estado con ustedes. Darles las gracias y a la vez invitarles a que participen, que sigan adelante. El ser reina es algo muy bonito y más de un municipio muy querido como el de Talgo. ¿Qué tiene Talgo? Talgo es muy bonito. Muy lindo, contamos con la patada del diablo, cosas históricas que les van a encantar. Invitación al pueblo hondureño, a los que no conocen Talgo. Seguirlos invitando a que disfruten de nuestra gran feria patronal. Las autoridades de Talgo Lempira han asegurado que es importante rescatar estas tradiciones que en los últimos años se habían partido y que la juventud se merece este sano entretenimiento. Hermanos que tenemos a todo alrededor y sean a nivel de Honduras, los invitamos para que haya una experiencia que digamos Talgo es de los lugares que directamente se mira pobre, pero directamente con una honradez y de trabajo, luchadores, expendedores para que podamos hacer las cosas mejor. Yo le pido directamente a las autoridades máximas que los apoyen para que nosotros saquemos adelante nuestro municipio y créanme que vamos para más. Luego de la coronación de Liliana I, en el municipio de Talgo Lempira se ha desarrollado una bonita fiesta bailable, la que la población ha disfrutado de todo el ambiente de la Feria Agostín en Talgo Lempira. Desde la zona occidental del país, con imágenes de David Villede y Gerson Guzmán, yo soy Santiago López Farable, como habla el referente de las noticias en Honduras.